Sin subtítulos Cuesta por ahí porque es argentino y no tiene, porque está en español en un punto, entonces, viste, no agarra tan internacionalmente ¿Por qué otakus? En realidad también había, traje otros cortos, pero la chica que organiza, Andrea, me dijo, pero trae otro otakus también, que es como la, el, ¿cómo decirlo? El hit La tortilla del postre Claro, el que siempre funciona, entonces por eso traje también el corto Este corto tuvo repercusiones, nos contaste, en Japón, se pasó en la televisión En ambos casos me contactaron, me dijeron, che, ¿se puede pasar tu corto acá en Japón? Y después te mandamos un DVD del programa, yo, obvio Y aparte de eso, traje unos capítulos de una serie web que estamos haciendo que se llama Koso Que son como capítulos de un minuto, un minuto y medio sobre pequeños sketches de comedia muy bizarros y extraños Y también medios nerd, ¿no? Como que a veces tienen ciertas referencias que agarra el que entiende Y si no, igual es tan extraño que funciona igual, digamos, es como que siempre el chiste es como tan Tan impactante, tan directo, como que va al impacto, diría Entonces, por eso es que en general funciona ¿Se llama A Koso o Koso? No entendí No, pero es genérico Koso se llama C-O-S-O ¿Se llama Koso y se ve por YouTube? Sí La mejor manera de buscarlo es poner Koso01 ¿Cuántos capítulos gancha? Nueve ¿Y cuál es la idea? ¿Seguir con esto? Un poco más, ¿cómo vienen las filmaciones? Como es unitario, digamos, no es una historia continua, podemos seguir hasta el año 120.000 millones Es un punto hasta que nos cansemos, digamos Y la película que nos estabas contando que ibas a tratar de presentar en el Buenos Aires Rojo Sangre este año ¿Cómo viene? ¿De qué va? La película se llama Nacido para morir y es una comedia con acción, digamos, es como si mezclaras a James Bond con Misión Imposible, con Martillo Hammer, con Iron Man Ponele, MacGyver MacGyver, puede ser, puede ser, porque el tipo también tiene muchas mañas, digamos, en la rebuja Digamos, tiene como esta cosa del James Bond, que es como un dandy que se viste traje y la tiene siempre clara y siempre sale bien parado Este, pero en Argentina También tiene esto de Misión Imposible, que es como muy de... ¿Viste que todas las Misiones Imposibles siempre tienen un plano, que es el plano de la peli, tipo el espectacular? Que siempre está en el radio, tipo en la 1 es cuando explota el helicóptero y el tipo sale volando y cae en el tren Después en la 3 hay un misilazo que le pega un auto y el tipo sale volando Siempre hay un plano de efectos especiales que es como el plano Bueno, eso también lo tiene la peli Y de Martillo Hammer tiene esta cosa de que el tipo siempre va... es él y su arma, digamos ¿Hay una célula terrorista, como siempre hay en las películas estas de James Bond? ¿Cuál es el malo, digamos? ¿De qué va el argumento, más o menos? O sea, ¿contra quién se enfrenta este...? ¿Cómo se llama el personaje? El personaje se llama Marcelo Riesgo ¿Contra quién pelea Marcelo Riesgo? Pelea contra un villano enmascarado que se llama Cara de Poker Que no sabemos quién es Y que empieza secuestrando... digamos la película empieza que uno de los esguirros de Cara de Poker Secuestra a un tipo que es un experto en salsas picantes No sabemos por qué Lo secuestra porque parece... después te venís a enterar... Esto lo puedo contar porque está adelante de la mitad de la peli, digamos Que el tipo sin querer descubrió una fórmula de salsa picante sin querer Que resulta que es un combustible, un super combustible Un tipo muy fácil de fabricar que podría superar al combustible de petróleo Entonces es como muy importante el que domine esto, el que domine esta fórmula Va a dominar el mundo de alguna manera Entonces, bueno, por un lado empieza a ser rescatemos a este tipo Y después resulta que no, es algo más grande Hay que detener a este tipo antes de que tenga esta fórmula Particularmente este tipo de momentos donde pasan tus cortometrajes O sea, ¿por qué lo haces? Porque vos lo tenés en YouTube Pero que es una forma más directa de acceder No es necesario venir ¿Por qué lo traés acá? También porque está bueno de vez en cuando verlo fuera de una computadora ¿No? Y ver como si... Vete a la gente si le gusta Porque es... Una cosa es que te pongan un comentario Yo, me gustó, qué sé yo Buenísimo Ahora, cuando lo ves a la gente reaccionando directamente al material Es como... no sé, es otra cosa Es más interesante Nacido para morir tiene algún otro canal de difusión Digamos, pensás subirla a YouTube en algún momento ¿Vas a buscar algún apoyo de alguna organización? Por ahora estamos viendo, ¿no? Porque nos falta todavía filmar una pequeña parte de la película para terminarla Y yo creo que el Buenos Aires Rojo Sangre junto con el Festival de Mar del Plata Que son los dos a fin de año Son como mi meta, ¿no? Tipo, tengo que terminarla para esa fecha Y de ahí en adelante empezaremos a ver No sé si lograré estrenarla comercialmente Espero que sí Pero como es un camino muy tortuoso, ¿viste? Es medio como que nunca sabés si lo vas a lograr o no Y YouTube yo creo que sería como una especie de última instancia, ¿no? Porque si vos la pones en YouTube Es muy probable que después no te la quieran comprar para pasarla en la televisión O que no la quieran pasar en festivales Entonces termina siendo como que... La difundiste un montón pero no llegó al prestigio, digamos De los festivales ¿Se podría decir que Andrés Borges es un amigo de la casa de Sin Subtítulos? Obvio ¿Se podría decir que Sin Subtítulos trae suerte? Obvio Sin Subtítulos En tu idioma